Patrocinado por Tener a rato inflables, payasos Magos y diferentes lugares De todo así que vienen payasitos Pero nosotros estamos haciendo para juntar Un viver Viver para toda la gente Que si lo necesita la verdad Ahora por nosotros, luego por ellos La verdad, ellos si lo necesitan No sabemos, vamos a hacer malabares Solamente trae algo, un aceite Frijol, arroz Pañales, leche Viverones Todo lo que tenga en su mano Más para bebés porque los bebés Están olvidados, es lo que más Necesitan, entonces mira, traen algo Ustedes pueden, tienen derecho De subirse al inflable, un globo Una pelota O pintar aquí de atrás, este es un cuadro Que tenemos acá, pintar unos jueguitos Lo que usted guste, por la cambio De un alimento Lo que se tenga Ok, mira, estamos ofreciendo lo que es Planchado express Existen dos tipos de plancha, el planchado Permanente, no, ese no Es planchado express, también estamos Realizando depilaciones Epilación de bozo, ceja Estamos realizando también Cortes de cabello Para dama, caballero Niños Y pintacaritas Para quien guste Apoyarnos Puede apoyar Desde, no sé Algún medicamento Dinero Con lo que gusten Apoyar Por lo general En estos momentos Ya se ha recaudado Más alimentos No por nuestra parte Pero algunas otras Por algún otro medio Ya les ha llegado Más medicamento Perdón Más Alimentos Entonces Si nos pueden apoyar En este caso Con lo que serían Medicamentos Pues estaría genial Porque Muchos ya se han enfocado A la parte de alimentos La lata de atún La sopita Todo eso Si pero También no toman en cuenta Por ejemplo Los bebés La ropita Los pañales Todo ese tipo de cosas La leche Porque Pues también Todo eso Bueno Un amigo y yo Este Organizamos esto ayer De imprevisto Para apoyar A lo más que se pueda A toda la gente A donde no ha llegado La ayuda Ya que Como saben En México En Puebla Pues la ayuda Se ha concentrado Pero en municipios Pequeños Pues aún falta Entonces pues Como ha habido Una muy muy buena Respuesta De toda la gente En el parque Juárez Han podido ver Que hay mucha Este ayuda Pues Empezamos Con la repostería Para hacer Como un Incentivo Y así Solicitarle a la gente Pues su ayuda Y a cambio Pues le damos Un postre No dudes en apoyarnos Porque sinceramente Es una buena causa Hoy son ellos Mañana podemos ser nosotros Uno nunca sabe Y si Dios Nos da esta oportunidad De que Podamos apoyar Nosotros lo vamos a hacer No dudes en venir A dejar un kilo De lo que tú quieras Hasta 50 centavos Son muy buenos Y no No Porque Hoy les pasó A ellos crean Que nosotros No nos va a pasar En algún momento Nosotros estamos Muy propensos A que nos pase algo Y ojalá Y puedan ayudarnos De todo corazón Y si requerimos Mucho de su apoyo Estamos necesitando Víveres Medicamentos Para niños Estamos requiriendo Zapatos Ropa Todo Pañales Porque hay muchas Muchas personas Que todavía no No cuentan Con nada De los víveres Entonces si Estamos requiriendo Mucho de su apoyo Pues hoy Resultar aún mal Ellos Y mañana Puede ser por nosotros Así que ¿Por qué no echarles La mano Cuando ellos También nos pueden Echar en Alguna Un desastre Que nos toque A nosotros igual Yo estoy manejando En mi letrero Dice que Un peso Un abrazo Dos pesos o más Este Es un beso Por favor Ayúdenos Si nos ven Ayúdenos Porque después Dicen que ya Cooperaron Y así No les quita nada Un peso Dos pesos 50 centavos Como lo decía Mi compañera O sea Este Ayuden Mañana podemos ser nosotros Ahorita son ellos Y vamos a ayudar Sin duda amigos En tiempo comunicaciones Estas acciones Hacen grandes A todos los mexicanos Recuerda No dudes en apoyar Si ves algún centro de acopio Acá en la ciudad O si gustas tú Personalmente Ir incluso apoyar Ser voluntario No lo dudes en hacerlo Recuerda Hoy por ellos Mañana por nosotros Con imágenes de José Méndez Reportó para En tiempo comunicaciones Raúl Hernández Luna Start Raúl Hernández Luna Gracias por ver el video.